Bueno, con mucha alegría, porque está en la calle con una reivindicación histórica que es mil miércoles los jubilados. Como lo pude decir ahí, lo dije en aquella oportunidad de la lucha contra la privatización del sistema previsional, los miércoles los jubilados fueron a esta democracia formal, lo que los jueves de las Madres de Plaza de Mayo fueron a la dictadura militar. Y abrazados por estos chicos, los chicos del pueblo, que están gritando que el hambre sigue siendo un crimen y que evidentemente estas dos puntas de la vida son recuperadas por los trabajadores. Hoy hay paro y movilización en todo el país. Quizás no se tome la dimensión que en todo el país se puede hacer de esta naturaleza las acciones y las movilizaciones. Seguramente no lo mostrarán de una manera tan clara, pero nosotros que tenemos toda la información estamos viendo que el país está movilizado y la clase trabajadora sigue siendo quizás el motor fundamental de los cambios. Así que con alegría, con fuerza y con fe de que vamos a vencer. Gracias.